hola youtube bienvenidos a mi canal es shopping con belén muchas gracias por estar nuevamente conmigo hoy os traigo un haul de compras de decoración mis personas auténticas qué tal estáis espero que muy bien para los que no me conocéis habéis pinchado el videito me presento yo soy belén y este es mi canal de youtube shopping con belén y aquí vais a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos a un shopping decoración belleza sorteitos también os hago para haceros felices así que si os gusta el videito y llegaste hasta el final le podéis dar un like y suscribiros y las que estáis suscritas que os lo agradezco muchísimo que estáis conmigo desde el principio y las que sois nuevas bienvenidas bienvenidas y que no cuesta nada suscribirse mis personas auténticas y me ayudáis muchísimo para seguir creando contenido así que totalmente agradecida por aquí también os voy a dejar mi cuenta mi perfil de instagram belenrod princess donde todos los días subo fotos de outfits hago stories cuento cositas doy consejos donde voy que hago y bueno para que me conozcáis un poquito más si os apetece y también se dejar la cajita de información del vídeo pues un enlace un link con más redes sociales que tengo por si queréis viciarme pues también ahí lo tenéis bien pues he estado de compritas he ido a una tienda bueno más bien es en supermercado se llama dild se escribe de alt que se pronuncia antigu y bueno edil es una cadena de descuentos que tiene origen en dublín está la serie en dublín y bueno pues tiene tiendas en irlanda en francia en españa y muchos más sitios aquí en españa creo por lo que he leído que hay en 56 tiendas distribuidas por todo el territorio nacional así que yo creo que muchas de vosotras la podéis conocer y otras a lo mejor no hay en vuestra provincia pero bueno poco a poco porque éste a esta cadena cada vez está abriendo más tiendas aquí en mi provincia almería tenemos tres una tenemos aquí en almería capital en el centro ciudad luego tenemos otra en un municipio roquetas de mar y en otro municipio de elegido también tenemos tienda bueno deciros que esta cadena de descuentos de él se caracteriza más bien porque casi todos sus productos cuestan 150 euros aunque es verdad que también tiene otros de otros precios pero todo es súper baratito y bueno tiene cositas de alimentación después de esas cositas de belleza tiene también cositas para bebés para más mascotas tiene muchas cositas de ya os digo de bebidas de cositas así dulces de chocolates hay muchísimas cositas de papelería de decoración de hogar bueno hay un montón de cosas así que yo de vez en cuando voy es verdad que no es un supermercado al que yo suele ir a comprar más cosas de alimentación pero si tiene cositas decoración que me encanta y bueno voy a hacer los videitos también me apetece de que veáis las cositas que compro para mi casa o algunas la verdad que luego la compré se la regala a mi madre o se la regaló algún familiar o alguna amiga se la regaló pero bueno quiero ver quiero enseñaros y pasar un rato con vosotras y cuando haga completas también decoración muchas de estas luego también las utilizo en los videitos que os hago de decoración de mesa y bueno de árbol de navidad que también de árbol perdón de árboles como los de navidad que sabéis que he hecho bueno las que me seguí ya sabéis que he hecho muchos árboles he decorado muchos árboles en todas las dentro de todas las festividades de las épocas del año tengo árboles lo podéis consultar en la biblioteca del canal hay muchos vídeos de decoración de árbol verdad bueno pues os voy a enseñar las cositas que he comprado y lo que me han costado y bueno y así echamos el ratillo bien por donde empiezo por aquí mirad esto por ejemplo que os voy a enseñar ya no es de un euro y medio vale esto cuesta 5 euros y bueno me pareció súper bonito es cristal vale y es un jarrón tipo cilindro y es en color plata o lleva como unas rayitas plateadas tipo espejo la vez que me reflejo en el espejo me parece súper bonito además luego quiero enseñaros cuando termine el videito donde voy a poner cada cosita aquí en casa así que luego os lo enseño así un poco donde lo pondría aunque ya os digo que a lo mejor muchas de las cosas al final la regalo porque imaginaros que compro tanto tanto que me encanta el shopping que bueno que al final pues tengo que quitar cosas de la casa y bueno siempre estoy haciendo detallitos por ahí bueno pues esto ya os digo que cuesta 5 euros y bueno es un es un jarrón muy bonito creo que lo voy a poner en el salón en principio a ver cómo lo decoró como lo adorno pero me parece súper bonito es un cristal súper finito vale y me encanta el detalle de la rayita bueno pues he comprado ya os digo este jarrón citó más cosas por aquí lo pone así que no se vaya a caer mirad que chulo de estos platos me encantan yo los llamo platos saludables he comprado dos una parejita y bueno mirad que chulo aquí os lo enseño todo lo que tiene y bueno y ésta tiene mucha idea el plato por si lo os dais cuenta mirad aquí están los carbohidratos carbs aquí están las proteínas y aquí están los vegetales y es que bueno viene con unos puntitos de separación y es que en teoría es lo que deberíamos comer la cantidad que deberíamos comer como comida saludable la mayor parte deberían ser pues frutas y verduras luego los carbohidratos en la misma proporción que las proteínas un cuarto del o sea serían súper graciosos los platos 1 con 50 cuesta he cogido 2 que más cositas a ver mirad este macetero me pareció súper bonito este cuesta tres euros me ha costado tres euros pero bueno este está rayita la parte de blanco de abajo es blanca esta parte es dorada bueno un maceterito muy chulo pues bueno este creo que lo voy a poner creo que por el dormitorio porque bueno tengo no con planta natural sino con planta más artificial pero bueno para el dormitorio creo que lo voy a poner que creo que era bastante bonito este macetero tiene gustado mucho más cositas que he comprado a ver os voy a enseñar por aquí mirad he comprado este espejo no lo voy a poner así que se vea mucho pero para que lo veáis un poco así mirad yo aquí me reflejo me veo totalmente que veis aquí bueno pues este espejo es tiene forma es un octógono porque tiene ocho lados es de pasta pero una pasta muy dura y bueno parece súper súper bonito me ha encantado este me ha costado 9 euros y bueno pues es para mi hija que quería un espejo en su dormitorio y tiene un espejo de los que son así más de cuerpo entero que está pegado a la pared que es más para verse la ropa y demás pero quería uno pues a la altura un poco más tipo tocador pues para pintarse y para arreglarse por las mañanas y no irse al cuarto de baño a hacerlo todo ahí así que bueno pues le he comprado este este tiene para enganchar mirar la parte de atrás para poner pues está aquí dos tornillos o dobar dos arcayatas en mi chico espero que me lo cuelgue no no se me da a mí muy bien esto el bricolaje así que lo pondremos en su dormitorio a ver qué tal se queda y bueno parece súper súper bonito 9 euros me ha costado lo voy a poner ahí detrás bueno que más he comprado mirad estos cojines súper chulos son unos cojines de estos acolchaditos mirad son en color amarillo en amarillo este popcorn que le digo yo que es palomita de maíz pues con este dibujito en color blanco pues son de estos para poner en silla tengo un balconcito aquí en casa bueno que no es muy grande es más bien alargado y bueno pues tienen dos sillitas de estas de hierro y bueno con el tiempo que ha hecho aquí en este en el mes pasado ha hecho un tiempo súper malo hubo días de calima que es esto que llueve barro entonces los cojines que tenía pues bueno le pilló esa lluvia y se pusieron bueno es que para tirarlos ni siquiera para lavarlos eso esté llenos de tierra bueno pues he comprado estos me han costado 2,50 euros y bueno he comprado 2 euros para cada sillita me parece súper bonito este color qué más he cogido mirad para mi baño en mi baño bueno tengo actualmente unos dosificadores el juego de vamos el juego de lavabo es en acero inoxidable y la verdad es que me gusta mucho porque bueno porque el acero no se estropea se limpia bastante bien pero es que no me he podido resistir y he visto aquí un jueguecito este es el dispensador de manos mirad qué chulo es así como forma geométrica es en color rosa es de loza esta parte es más de pasta me ha costado este en euro y medio y he comprado también el portacepillos que es así vaso mirad pero que tiene una formita súper bonito que vale otro y medio y he comprado también la jabonera mirad qué chula también con la misma formita otro y medio entonces bueno he comprado el juego el otro pues lo guardaré porque ya os digo este acero no se estropea pero bueno voy a cambiar le voy a poner este rosa qué más he comprado que tengo por aquí a ver os voy a enseñar estos salvamanteles que es que me han encantado los salvamanteles y lo enseño por aquí mira he comprado este es chulo es pequeñito es verdad es para un plato auxiliar bueno también puede servir yo para centro de mesa y aquí puedes poner por ejemplo un jarrón encima no sé cómo los voy a utilizar pero mirad son de éstas de bolitas de estas transparentes que tienen un poquito de brillo yo recuerdo estas bolitas que pues cuando éramos pequeñas no saciamos collares pulseras verdad yo lo recuerdo así con elástico bueno pues el mantelito mirad qué bonito es en color azul turquesa precioso y bueno pues este me ha costado un euro con 50 y también he visto que bueno no lo he sacado destacado otro para que lo vierais pero bueno también estaba a juego aquí está los posavasos tienen un paquetito así puede abrirlo es que no le puedo evitar el plástico que lo he sacado aquí viene un paquetito de dos posavasos también así con su lacillo de haciendo juego también un euro y bueno he comprado también el mismo juego lo he comprado en color plata que he visto también color plata mirad qué bonito es súper chulo el plateado me encanta para plato blanco a me gusta mucho para plato blanco plato auxiliar blanco queda súper elegante y bueno me ha costado un euro con 50 cada mantelito y también he comprado los dos el paquetito de los dos posavasos que vienen aquí pues un euro 50 lo he comprado en color plata y en color turquesa que más he comprado mirad he comprado estos dos testitos estos los hay en varios colores lo he visto me parece un color negro incluso no sé si rosa lo he visto no sabía otras cosas en negro seguro estos dos testitos que son pues tipo de almacenamiento son de pasta y bueno tienen un tamañito bastante chulo y esto mis personas auténticas de lo uso para muchas cosas voy por ejemplo a lo mejor dentro de algún armario pues a lo mejor aquí tengo un armario grande que bueno es un armario que no tiene cajones un armario pues de estos antiguo que es de puerta corredera y bueno y abajo muchas veces pues le pongo cestitas de este tipo y a lo mejor aquí pongo guantes o pongo gorritos o pongo no sé cosas que así no utilice mucho pero que sí que las tengo a mano no entonces bueno estas tres citas viene muy bien por ejemplo para también para el patio donde tengo el lavadero vale pues a lo mejor aquí pues meto cositas meto jabón o meto las piezas de la para atender la ropa que más bueno se puede a multitud de utilidades para tener en cualquier armario en cualquier y bueno sirve de almacenamiento mi hija tienen sus cajones también de su cajonera de se los compré color negro entonces tiene por separación pues a lo mejor tiene los calcetines o camisetas o la ropa deportiva bien ya esto que viene muy bien siempre el almacenamiento viene muy bien para tener todo ordenadito y me ha costado un consejo cada cestito que más tengo por aquí bueno esto me encanta este jueguecito lo voy a enseñar a ver voy a quitarlo por aquí para enseñar la parte de abajo por aquí se oye he comprado dos bandejas ya una son dos bandejas de melamina y bueno bandeja de melanina para el café me la mina me la mina para el café pues es un color no es el mismo amarillo que os he enseñado antes del coge este otro amarillo es un amarillo más apagado verdad pero bueno tipo más lima de un amarillo más lima que le digo yo bueno pues me pareció súper bonitas pues bueno también me gusta comprar bandejitas y bueno y las voy sustituyendo estoy voy sustituyendo las bandejas y bueno me gusta me gusta la bandejita y ya os digo he comprado a 1.50 he comprado dos y luego también he comprado mirad dos platitos de cada tamaño he comprado aquí el plato grande mirad qué bonito es un plato de luza súper chulo un euro con 50 he comprado dos y bueno mirad el dibujito que tiene tiene como unas libélulas y tiene también pues aquí unas ramitas en color azul es un azul más cobalto que le llamo yo este azul y bueno mirad si os dais cuenta es del mismo tono que la bandejita me queda súper bonito y también ya os digo he comprado el plato auxiliar que también estaba que es este pequeñito mirad qué chulo es el mismo pero más pequeñito también he comprado dos unidades uno con 50 cada una y luego también he comprado las tacitas mojo se llama mojo bueno pues las tacitas también he comprado bueno para el café con leche para la infusión me parece el juego súper bonito súper coqueto también he comprado dos y bueno creo que ya es lo que me he traído en este en este viaje que digo yo porque de vez cuando voy a deal y me traigo cositas de decoración muchas de las cositas que habéis visto en los videitos de de ya os digo de decoración de mesas que los traigo de edil porque esto están muy económicas y la verdad que son de muy buena calidad aquí os enseño bueno siempre tiene un folleto este por ejemplo es válido pues durante un determinado tiempo y bueno pues aquí no enseñan los productos que tienen pues normalmente son 20 días lo que dura el folleto con los los las cositas pues que tienen así como más más en promoción o que son como más destacables no por decirlo así y bueno aquí lo que comentado antes en la tienda de edil en españa pues aquí os lo por encima pues tiene en madrid en barcelona en murcia en santander en vitoria valencia en varios pueblos de valencia málaga motril sevilla granada huelva jaime gandía bueno ya os digo de la comunidad valenciana hay muchos sitios badajoz y bueno bilbao también por ahí así que bueno lo mismo las que me seguís que sois de algún sitio de estos tenéis el deal y lo conocéis y si no mis personas auténticas pues si os gusta el videíto yo les gusta la pues eso las cositas que os enseñe pasase el ratito entretenido pues mejor que mejor déjame en comentarios si os gusta este tipo de videíto y bueno cada vez que haga un videíto de decoración de compras de decoración también os lo grabo yo lo subo al canal para que lo veáis y bueno ya por último por terminar quería enseñar estas bolsas mirad es que también tienen bolsas en deal y bueno cuestan verdad que a lo mejor si llevas poca compra lo mejor bueno no se cuestan cinco o diez céntimos una bolsa de plástico reciclada normal bueno pues yo cuando voy pues me traigo de estas bolsitas que bueno este un material que mira lo voy a leer porque de tirón creo que no me va a salir este un material que se llama polipropileno y bueno se limpia con un trapito son duran muchísimo pero es que son súper bonitas ahí de varios tipos cuando voy siempre compro una y bueno me parecen súper bonitas y además son recicladas de materiales reciclados reciclables y bueno a mí me encanta colaborar con el medio ambiente y con la sostenibilidad y bueno compro estas bolsitas mira esta vez me he traído esa y esta que os la voy a enseñar que está por aquí mira esta es de comino las de comino las de corazón mirad qué bonita las bolsas y bueno luego sirven para un montón de cosas porque no se rompen las de plástico normalmente yo por lo menos pues no la voy guardando en un pues en un en un cajón citó que tengo en el lavadero así las voy doblando y las voy metiendo pero es verdad que bueno que al final la usamos para otra cosa la uso para otra cosa y al final no pues como que no sirven no y estas por ejemplo sí que le doy más utilidad porque incluso pues bueno para salir por la calle y tienen ya os digo para llevar cosas para transportar cosas pues están bastante bien y son muy decorativas pues bien mis personas auténticas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado déjame en comentarios que os ha gustado más de todas estas compritas de lo que os digo si os gustan estos videitos decídmelo también y bueno mis personas auténticas pues que nos vemos muy muy pronto podéis darle a me gusta dejar un comentario si lo compartís o lo agradezco de corazón no olvidéis seguirme en mi cuenta de instagram velenrodprintes y suscribiros a este canal si aún no lo habéis hecho puedes activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo vídeo se dé un mensajito a vuestro móvil y lo que os digo siempre sed felices cuidaros muchísimo disfrutad de la vida y nos vemos en el siguiente vídeo os quiero agua chivas y trae agua chivas y Can we stay here together If I could stop the time Don't you know that I would Cause I'm just loving this moment Can we stay here forever 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 I watch you as you sleep You don't know I'm looking With you everything's complete Do you know how much I love you I put your favorite song on Just to wake you up When I dance around I can't help but feeling I'm just loving this moment Can we stay here forever I'm loving this moment Can we stay here together If I could stop the time Don't you know that I would Cause I'm just loving this moment Can we stay here forever Forever I'm loving this moment Can we stay here forever I'm loving this moment Can we stay here forever I'm loving this moment Can we stay here forever ¡Gracias!